Buenas, en el vídeo de hoy haré una review y un demo sobre un material llamado Oyumaru. Básicamente es una masa que al ponerla en agua hirviéndose ablanda y se utiliza sobre todo para hacer moldes. Les hablaré un poco del producto, les enseñaré cómo utilizarlo y al final como siempre les daré mi opinión. Este es el formato que compré yo por ebay, trae 6 barritas el paquete y también lo pueden encontrar de 2 y hasta de 12. Yo compré este blanco casi transparente con purpurino pero se puede conseguir en diferentes colores muy bonitos y les enseño cómo se utiliza. Vamos a necesitar un bol con agua hirviendo, servilletas o una toalla y la pieza de la que queramos hacer el molde. Simplemente ponemos el Oyumaru en el bol con el agua caliente y lo dejamos unos minutos hasta que veamos que se ablanda. Una vez esté blando lo vamos a sacar. Para hacer esto yo utilizo la parte de atrás de un cubierto, aunque cualquier cosa sirve mientras no usen sus manos ya que se podrían quemar. Lo secamos un poco en la servilleta, que es lo que yo uso ya que la toalla puede dejar pelucitas. Y empezamos a darle forma porque se seca muy muy rápido. Les aconsejo que intenten trabajar lo más rápido posible y una vez hayamos cubierto la pieza lo dejamos secar hasta que esté bien duro. Y ya está. La pieza saldrá de molde sin dificultad como pueden ver. Y les muestro como queda al usarlo con una arcilla desecada al aire, en este caso Herty. Como pueden ver el molde cogió muy bien los detalles del lazo. Y no es muy flexible por lo que tenemos que trabajar con cuidado con él porque se puede romper. Pero se le puede añadir un poco de talco para lograr sacar la pieza mejor y demás. Y aquí pueden ver algunos de los moldes que he hecho. En mi opinión es un material barato, fácil de usar y lo mejor de todo es que es reutilizable. Lo podemos volver a meter en agua hirviendo y volver a modelarlo sin problema. Lo único que no me gusta del todo es que el resultado no es muy flexible y se rompe con cierta facilidad. Pero aun así lo recomiendo si quieren hacer sus propios moldes de una manera barata y sencilla. Y eso es todo. Para saber más de este material pueden leer la entrada que dejé en mi blog en la que explico mucho mejor todo y doy más detalles y también doy una opinión más extensa. Y si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios, también si tienen alguna sugerencia para próximos vídeos, lo que quieran. Espero que esta review les haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.